Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 8 Si, ni mas ni menos que Senzu contra Marvel Notorious Gamers de nuevo Y bueno, tengo un camino especial Esta vez me pusieron a un Havoc rango 5 en el no 29 Y bueno, primero lo primero, acomodar maestrías para... A ver que tal me iba contra ese Havoc Porque pues la verdad si iba a ser un poco difícil Y bueno, potenciarme a lo grande porque era una guerra muy cerrada Íbamos ganando en ese entonces, pero luego, uff, cambió todo Pero pues bueno, ya veremos luego En el primer nodo tenemos a una Magic Que saben, primero esperaba que use el primer poder Ya no estoy cometiendo esos errores como en las primeras guerras Y pues desafortunadamente pues me activó Limbo al comienzo de la pelea Pero pues como estaba bien potenciado Nada más perdí 5% de vida Aparte se ve que es una Magic, creo que rango 4 Entonces no hubo ningún problema Tengo 20 años de clase Y bueno, cayó muy rápido Tenemos el siguiente nodo En el siguiente nodo tenemos el nodo 16 Es un hábil Y aquí acostumbran a poner mucho a Blade Entonces dije, ya he peleado a Blade contra ese nodo en otras guerras Y usando a Quake Entonces dije, no voy a tener ningún problema De nuevo el mismo estilo Eludir todos los golpes Hasta que se muera Porque pues la verdad Si hace un muy buen daño La Quake Aún sin ventaja de clase Vean, le estoy quitando 18 mil de daño Aproximadamente con las 3 cargas de terremoto Que le hacen daño cada vez que expira Y así me la llevé Ya saben, estaba yo tratando de que no perdiera nada de vida Porque pues posiblemente iba yo a usar a Quake En otros nodos Y bueno Me fue muy bien De hecho están viendo ahí la pelea Estoy eludiendo todo perfectamente No me ha tocado ni una greña del peño del pelo Y pues ya lo tenemos al 24% de vida 10 cargas, 12 cargas, 14 cargas de terremoto Entonces ahí ya decido ¿Sabes qué? Vamos a darle con el gancho ¡Pum! Se muere 8 mil de daño de crítico No me hizo ningún daño Entonces dije ¡Oh! Pepe Vamos muy bien Excelente Bueno, ya saben Problemas de conexión ¿Qué? Uf Últimamente pasan a cada rato Desde que Las últimas actualizaciones La verdad que Kabam No ha hecho nada por reparar eso Y bueno En el siguiente nodo Tenemos el nodo 29 De masoquismo Y pues Dije Ahí activé suicidas No afecta mucho a Ángela Porque pues por su factor de curación Sinceramente Estaba Ahí fallé Lo bueno que activé Potenciador de vulnerabilidad Es eludir el primer poder Estaba yo la verdad Muy nervioso Por las peleas anteriores Entonces Y aparte porque estaba muy cerrada la guerra Estaba muy nervioso Y bueno les decía Estuve pensando Sinceramente Muy seriamente Subir a rango 2 A la Ángela Para esta pelea Exclusivamente Porque vean Nada más Cuanto daño estoy haciendo Estoy con suicidas Estoy full potenciado Activé ahí La sinergia de Heimdall Que me da una furia infinita Y en vez de 3 furias Voy a tener 4 furias Por lo cual Se supone que el daño de Ángela Va a ser muy grande Pero pues Sin embargo No No está haciendo mucho daño Vean los Daños de furias 2000 de daño Por turno Es muy bajo la verdad Para este nodo Porque pues bueno Es un jabok En rango 5 Y Y digo Pepe Te falta 1 minuto 50 Ya tienes 50% de vida Menos Y Uff Le queda 60% de vida Si se preguntan Por que use a Ángela Porque Pues prácticamente Ella es inmune Al Al daño de plasma Que causa el jabok Porque ella activa Constantemente Lo que es la ventaja De robustez Entonces cuando ella activa Esa Esa Ventaja Pues El daño de plasma Se reduce a cero Entonces no te hace daño Y bueno Hay que tener cuidado Con jabok siempre Ya saben Su primer poder Con 3 golpes Y pues eso ya lo tenía Yo dominado Ya la pelea Ya estaba dominada Vean Estoy peleando muy muy bien Estoy eludiendo todo El único problema Que cuando Uff Ahí me golpeó Pero Porque quise interceptar Es que estaba Me faltaba un minuto Nada más Entonces yo les dije Pepe tienes que pelear Rápido Porque si no No te va a dar tiempo De terminar la pelea Y bueno Estaba yo Como les decía Cuando eludo es el primer poder Pues como son 3 golpes No te alcanza el tiempo Para poder golpearlo Una vez termine el primer poder Eso a la larga Quita tiempo Entonces estaba yo tratando De que consiguiera El segundo poder Para que así yo pudiera Golpearlo una vez Hiciera el segundo poder Y entonces Vean Como estaba bajando mi vida Estaba yo la verdad Un poco nervioso 30 segundos Tengo 8% de vida Y no me podía darme lujo Ya de seguir haciendo poderes Porque pues como tengo suicidas El recoil Me quita aproximadamente 25% de vida Y Ahí como Como alcancé Activé curación Dije ah bueno Pues ya tengo la vida suficiente Pero cargué el segundo poder Entonces perdí mis furias Y se convirtieron En índice crítico Eh Todo iba bien Pero pues Lastimosamente Como les dije Eh Mi ángela Es nada más Rango 1 Eh No me alcanzó tiempo La verdad Si mi ángela Hubiese sido Rango 2 De 6 estrellas O rango 5 De 5 estrellas Si me hubiese Alcanzado el tiempo Para poder matar Al A Havok Eh Luego Eh Dije Pepe La verdad Ya usaste objetos Porque Dije Quiero guardar objetos Lo mejor que se pueda Vamos a intentar a Quake Total Eh Igual y ya morí Bueno No morí técnicamente Pero di la baja Por timeout Entonces dije Pepe Vamos a Darle con Quake Se supone que si La activo concusión La conmoción No me va a activar Las plasmas No me va a hacer daño Por plasma Entonces eso Es lo que estaba yo Intentando hacer Me puse un poco nervioso Porque dije Oh Aquí estaba yo ya Un poco confiado Y me puse nervioso La verdad Afortunadamente Tenía todavía activo El potenciador De invulnerabilidad Y me Y sobreviví A esos dos golpes Pero créanme Que Después de esta pelea Me di cuenta Que Quake Es una muy Muy buena opción Para pelear Contra Havok En el 29 Así que Espero Y los próximos Enemios Que nos toquen Me lo vuelvan a poner Porque quiero seguir Practicando Quiero ver Quiero solearme A ese Havok Con mi Quake Yo estoy casi seguro Que Que si se puede Y bueno Tenemos el nodo 34 Tenemos al Mister Siniestro Pues Para Para Quake La verdad Es pan comido Este luchador Ya saben Que tienen que tener cuidado Porque cada vez Que tu haces golpes Críticos El Mister Siniestro Recupera cierto porcentaje De vida de vuelta Es su habilidad Es un muy buen Luchador Contra Para Son los counters De 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 Luchadores Que Que pegan bien fuerte Y pues Sinceramente Pues con Quake Como no tienes que golpearlo Te lo llevas a pura base de conmoción Pues no se cura Entonces Era Pieza fácil La verdad Era un Luchador fácil En este nodo Para Quake Es muy fácil En cualquier nodo Contra El Mister Siniestro No es tan buen defensor Entonces Ese fue El El último nodo Creo que Si Que pelea Y Uff Amigos Uff 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 De verdad Que Esta guerra Fue muy mala Para nosotros Y bueno Ya saben Suscríbanse Ahí les salió el anuncio Les decía Fue una guerra Muy mala De parte nuestra Morimos Mucho Más de lo Habitual Tuvimos Muchos errores Porque Desde La fase de despliegue Un compañero nuestro Que es del grupo Uno Desplegó En el grupo Tres Y eso Nos bajó La diversidad Bastante Eso quiere decir Que al comienzo De la guerra Nosotros Ya íbamos Perdiendo Prácticamente Por dos Bajas Y Sabíamos Que íbamos Contra una Alianza Muy fuerte Una alianza Top Y dijimos Wey Empezando Con esta desventaja Desde ya Como que Está muy difícil Ganar Pero Afortunadamente Nuestra defensa Hizo de las suyas Y Pudo Derrotar A esta alianza Top Marvel Notorious Gamer Sin duda Lo hicieron Muy bien Sinceramente Nosotros Ya no esperábamos Ganar esta guerra Porque Como les mencioné Habíamos muerto Más veces De lo habitual Llevaba Creo que terminamos La guerra Con 14 muertes Creo En total Y dijimos Vaya En ese entonces Cuando ya habíamos Terminado Limpiado todo el mapa Marvel Notorious Llevaba como Nueve bajas Entonces De las cuales Las nueve Una no contaba Porque habían muerto Cuatro veces Con una mole Entonces Dije Dijimos Todos los Miembros de la alianza Que pues prácticamente Ya estaba perdida la guerra Pero Oh vaya sorpresa Nuestra defensa Hicieron de lo suyo Y Pudimos dar la vuelta Así que Muchas felicidades A Todos mis compañeros De Sensu Alias Kenobi Lo hicimos muy bien A pesar de todos Los errores Que cometimos Y pues Felicidades A McFly A Tomo Y a Crazy Otra vez Tomo Y otra vez Crazy McFly y Crazy Son del grupo 1 Y Tomo Se me olvida De donde es Creo que es del grupo 2 O 3 Uno de esos grupos Y bueno Muchas felicidades Gracias por ver el video Amigos Ya saben Si les gusto Dejen su like Si no se han suscrito Suscríbanse Piquenle al botón de la campanita Para que les avise Youtube Cuando subo video Porque ya saben Como es Youtube Sus condiciones Y bueno Pues fue todo Por mi parte Amigos Espero que les haya gustado Y de nuevo Les repito Si les gusto el video Dejen su Dejen su like Porfa Eso ayuda mucho Y sale Nos vemos en el siguiente video Bye